¡Panquecitos! Hoy vamos a hacer escondidillas en el parque de trampolines No veo a nadie, no veo a nadie ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué pasó? Llevamos ya más de dos horas aquí y no, Daniela nunca me encontró, ¿no? ¿Qué pasó? Estoy muy preocupado ¡No estás listo! ¡Hola, panquecitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniela Bucillos, para los que no me conozcan Y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal ¡Woo! ¡Panquecitos! Hoy vamos a hacer escondidillas en el parque de trampolines ¡Qué emoción! La verdad yo estoy muy emocionada porque este nuevo parque de trampolines es más gigante, es mucho más grande Y tiene muchos lugares en los que yo ya mire Yo los voy a buscar En los que yo ya mire, ¿dónde me voy a esconder? Para que Danielita no me encuentre en lo absoluto ¿Dónde estoy en el lugar? ¿No? ¡No debes resistir, amigo! Oye, Danielita, ya que lo han estado pidiendo demasiado, yo te tengo una meta de likes ¡Ay, pero creo que va a ser la matazón para mí! Si este video llega a 50 mil likes y 10 mil personitas nuevas se suscriben en este momento Mau y yo vamos a ser tus esclavos por 24 horas 24 horas solo si el video llega a la meta de likes y si tus panquecitos en este momento van corriendo a picarle al botón en rojo que dice suscribirse Se aseguran de convertirlo a gris, activan la campanita de notificaciones y le dejan su manita arriba al video Les contamos 5 segundos para que llegue y si llega será la perdición para mí Pero para mí no 5 segundos, venga 5,4,3,2,1 ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¿Para qué dije eso? Carla, pero antes voy a mandar los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal Que tienes que estar suscrito con la campanita de notificaciones activa Que le diste like al video Y que tomaste una captura de pantalla de que ya hiciste esos sencillos pasos Y se lo mandaste por mensaje al Instagram de Danielita Que es este que te estamos dejando acá No se te olvide seguirla en su Insta Y darle like a sus últimas 3 fotitos Y así te vas a ganar un saludito en alguno de tus próximos videos, ¿verdad? Van a aparecer a ustedes aquí en pantalla El primer saludito va para Isabela Ayala El segundo saludito va para la hermosa Pérez González El tercer saludito va para María Balán Y el cuarto y último saludito va para la hermosa Clara Hernández Ya saben qué es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludo en alguno de mis próximos videos ¡Videos! ¡Sí! Yo ya estoy súper mega lista Hay que traer a los niños a este video Porque seguramente ellos ya fueron a inspeccionar todo el parque de trampolines Para escoger de los mejores escondites Pero no me van a ganar A mí no me van a ganar A mí no me vas a ganar ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Así casi me desnucan Vamos a jugar a escondidillas como dijo Danielita, ¿verdad? Tú tienes que poner las reglas y tienes que decir qué va a ganar el último enser en contar ¡Diez mil pesos! Y la regla es que se queden parados para que no les den los diez mil pesos y los pueda encontrar fácil ¡Ay no! ¡Esta no es una regla! ¿De tu dinero nos vas a dar diez mil pesos? Sí, no hay reglas ¿No hay reglas? O sea, los podemos esconder donde sea Si no hay una regla y de su dinero nos va a dar al ganador diez mil pesos Lo acaba de decir, ¿eh? Lo acaba de decir Diez mil pesos mexicanos, así que Bueno, voy a quitarle el dinero a mi mamá de su boleto ¡Oh! No, 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 no A eso se le llama estrategia ¿Hasta cuánto vas a contar para que nos podamos esconder? 300 ¿Hasta el 300? Ok ¿Pero sabes contar del 1 al 300? ¿Segura? Sí, 200, 200, 1, 200 No hagas trampa, no se vale voltear porque tú eres como tu tío, bien tramposita Sí, 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 tú eres bien vivita, bien vivita, no hagas eso Vaya pues, vayamos Ya, voy a empezar a contar, así que no nos escondes Amigos No, ya ven, ven Aquí no me va a ver Danielita Tengo que esconderme muy bien para que no me encuentre Yo creo que aquí no me encuentra Hay una maquinita ¡Ay! Puedo meterme aquí, amigos No, 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 no Ya veo, mejor escondite Aquí es donde está esta piedra para escalar Ay, pero hay muchas sillas Creo que me voy a tener que meter entre las sillas Aquí, 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 aquí Hay un agujero, vean, vean Ahí hay un agujero Entonces voy a intentar, voy a intentar meterme Ahí está, ahí está, ahí está Espero que Danielita no me encuentre Y que nadie de los que hayan visto que me escondí Le vayan a decir o le vayan a soplar dónde estoy Ay, miren, ahí hay un hoyo Me lo voy a quedar viendo mientras cuento No les diga nada Tal vez a una trampita Me voy a andar dando cuenta ahí ¿Dónde se esconde el bookie? ¿Me dices dónde está? ¿Sí? Ay, bueno, pues voy a encontrar Uno, dos, tres, cuatro Me metí a una alberca como difomi Y estoy muy, muy adentro Entonces yo creo que aquí no me va a encontrar Escuché un ruido Creo que es Danielita Tengo que encontrar un buen escondite ¿Por qué? Todo es muy visible aquí Hay muchos colores Entonces tengo que encontrar un buen lugar Porque si no, Danielita me va a encontrar Chiquillos, ya logré poder meterme más hacia adentro Pero estoy atrás de la roca que se escala La roca está enorme Vean hacia arriba Está gigante Espero a Danielita no se le ocurra venir a buscar acá Porque la verdad está muy apartado de todo el parque de trampolines No sé dónde me metí Hay como cosas Estoy muy nerviosa 40, 41, 42, 43 Yo creo que me voy a esconder en... Está difícil esconderme ahorita Porque tú estás súper iluminado ¿En el baño? En el baño no Amigos, acabo de ver a Danielita que pasó atrás de mí Pasó atrás de mí Y no me vio Creo que voy a ganar Sí Chiquillos, creo que este lugar donde me escondí Me va a encontrar muy fácil Daniel Así que me tengo que lograr mover del lugar Tal vez se me puedan ver mis piernas de fuera Y con eso me delaten No quiero hacer otro lugar a buscarla 230, 231, 232, 233 Oigan, yo creo que es tiempo de moverme Porque yo creo que este lugar está muy complicado de encontrar ¿Ustedes qué opinan? ¿Me muevo? Vamos a movernos, ¿vale? Una Dos Tres Aquí Aquí tal vez Los lookers Aquí Aquí me voy a esconder, amigos Este es un buen lugar Aquí no creo que me... Aquí se escondió Daniela Aquí me voy a esconder porque aquí No creo que me vayan a ver No me va a ver nadie Aquí 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 Estoy detrás de una de las maquinitas Creo que aquí puedo pasar bien desapercibida 296 291 7 298 299 300 ¿Listos o no? Ya les voy Estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa Porque Danielita ya escuché que está empezando a buscarlos Pero ya no la escucho, ya no escucho su voz Tengo la ligera sospecha de que alguien se va a esconder Y no me se ha escondido Carla, ¿no? ¿O Carla otra vez? ¿Qué pasa? Vamos a asomarnos, chiquillos ¡Ay! 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 Creo que ahí estaba, creo que ahí estaba, creo que ahí estaba Venga, voy a ver quién está Maestro, no hay una vaina ¡Ay! ¡Qué oscuro tiene! Aunque si esto se tiene alguien Tiene nadie ¡En lo absoluto, chicos! Creo que voy a buscar por allá En la noxería En donde yo me escondí Era una buena escena Vamos, siempre copian los escondidos Ya no hay nadie aquí No hay nadie Amigos, voy a aprovechar que esa parte de ahí ahorita está abierta Y voy a decir que se me pueden amarrar para subirme Y allá arriba no me va a encontrar para nada No, ya no hay nadie Se fue, ahí estaba Se fue Vino a buscar a esta zona, pero... Amigos, no me puedo subir a la parte de allá Porque está descompuesta Entonces, pues me voy a venir aquí a conflagiar Y me voy a meter Creo que hay un cuarto allá de escape Creo que me puedo meter a ese cuarto Al de allá Y me voy a quedar ahí a ver si no me encuentra Vamos Los banquecitos no encontraron Y entonces... Ya La cancha de fútbol Oigan, aquí era un buen lugar Porque se hubieron jodido Un rechazo Pero, pues... No están Voy a buscarlos en otro lado Amigos, me acabo de meter a una cancha de fútbol Yo creo que me voy a meter aquí Aquí nunca me van a encontrar Estoy muy nervioso, quiero ganar Tres días después Amigos, creo que esto ya no es normal Creo que voy a ir a buscar a Carla Porque... Llevo una hora aquí No me encuentran Mi amigo Te... Te empiezan a olvidar Yo creo que tampoco han encontrado a Carla Entonces, es mejor parar un poquito el juego Y ir a buscar a Carla Porque estoy muy preocupado Estoy muy preocupado en verdad Creo que voy a salir Creo que voy a salir Creo que voy a salir Sin que nadie me vea Bueno, y al cabo No hay nada, ¿sabes? Chiquillos, Danielita la siento cerca Escuché su voz Así que voy a tener que moverme del lugar Porque aquí no tengo nada que me tape Ni una puerta ¿Por qué? Allá, me voy a ir allá Me voy a ir allá, me voy allá Aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás. Aquí estoy atrás como de las esponjas de colores. Estoy casi segura que no me va a lograr ver aquí. Me he estado moviendo de lugar porque no he visto a nadie, no veo a Mau. De verdad, nunca me había movido tan rápido de un lugar a otro. Estoy muy nerviosa, mi corazoncito está latiendo muy rápido. Ya pasó demasiado tiempo. Ya pasó demasiado tiempo y yo sigo aquí. Y no alcanzo a ver a Daniela, que se asume, que venga para acá. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. No entiendo, ya pasó demasiado tiempo. Voy a tener que salir, acercarme para ver si los veo allá o qué está pasando, no entiendo. Ya me está dando demasiado calor y ya tengo hambre y estoy sudando mucho. No veo a nadie. ¿Qué pasó? Llevamos ya más de dos horas aquí. Y no, Daniela nunca me encontró, ¿no? ¿Qué pasó? Estoy muy preocupado. Me moví por todo el lugar tratando de buscarlo. Dije yo, esto ya no es normal. Pero entonces no han encontrado a nadie, ma, ¿o qué? Esto ya no es normal. Yo creo que ya debemos parar un poco esto y ver qué está pasando porque yo creo que... Pero Daniela debería estar buscándonos. ¿Por qué pasaron ya tanto tiempo? Yo me acalorí y me quedé allá metida y no entiendo. No, esto ya no es normal. Tenemos que ir los dos juntos, ven. Vamos, vamos. Tenemos que ir allá. Tenemos que ir hacia la entrada donde están las máquinas. Vamos, vamos. Corre, corre, corre. Oigan, encontré este cuarto secreto de aquí. ¿Ya me está abriendo? Yo creo que me voy a meter ahí y no creo que me voy a encontrar. Vean. Vean, vean. Vean. Es un cuarto secreto, amigos. Es como una nave espacial, ¿ya vieron? Hay aquí como una caja. Tiene luces poloespaciales, tiene un láser, unos botones. Vean, aquí puedes poner tu mano. Escanearla, no sé qué pasa. Pero mejor la tengo. Yo creo que este es un muy buen escondite, amigos. Y no creo que me vayan a encontrar que estábamos altos. No me voy a quedar aquí. Lo único que me voy a encontrar a mí, amigo. Lo único es de que no escucho nada. Nada de lo que esté pasando lo escucho. Es la única desventaja. Oigan, imagínense que me quedara aquí. Aún no me voy a salir. Sí, como si estas cosas pasaran. Es que esto es mi agua. Se quedó inserado, amigo. Se quedó inserado. Ya sé, voy a buscar aquí, porque se ve que es un muy buen escondite. No hay nada aquí. Está cerrado. Muchas. No, si no, si no está cerrado. Nadie se me ha metido. Puerta abierta. ¡Guau! ¡Guau! Pues me metí, pero ya no podía salir. Me quedé cerrado. ¡Guau! ¿Ya viste este cuarto? Sí. Está muy loco. Si estuviera sin el espacio, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Creo que tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. Como que son acertijos, Daniela. Es como un injector. ¡Guau! Es una cómula para esto. Y ahí hay botones. Esos botones hay cuatro. ¿Para qué será ese de las manos? No sé, pero es como si fuera de un alieno. Sí. Está muy grande. Oye, ya vámonos. Abre la puerta. Porque tienes que seguir buscando a Carla. No abre nada. ¿Cómo que no abre? No. A ver. ¿Estamos encerrados aquí? No. Pero no tiene ningún acertijo. Tenemos que descubrir los acertijos. Mira. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que tienes que hacer es... Picar. Picar. No. Tenemos que... Pon tu mano en este de ahí. Se escana tu mano derecha. No tengo miedo. Ponla. Ponla. A ver, ¿qué pasa? Sí, se me escanea. ¿Qué pasó? A ver, ponla. Déjala. Déjala más tiempo. De nada, mamá. A ver, voy a poner la mía. A ver. Mamá, tengo miedo. No, la tuya sí cabe. ¿La mía sí cabe? Sí, mamá. ¿A qué es ese sonido? Viva autorizada. ¿Qué pasó, Daniela? ¡Mamá, hay un payaso! Daniela, ¿por qué entró ese payaso aquí? ¿Qué? 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 Tenemos que... Daniela, tenemos que... ¿Qué hizo esto? Tenemos que... No, no, no. ¿Esta es otra nave de los payasos? ¿Sabes qué? Tenemos que resolverla. A ver, aquí dice que es un cuadrado. ¿Qué es un cuadrado? ¿Cuadrado? ¿Qué es esto? Es igual. Tenemos que apurarnos. Aquí hay un láser. Un láser target. Ahí hay botones, pero no entiendo qué significan todos esos... ¿Eso qué son? Está cerrado. Daniela, mira. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Sácalo, sácalo. ¿Qué es esto? Bueno, ahí. En esa. Mira, observa. Son como... Pero ponlo desde hasta abajo. A ver. Intenta ponerlo en ese. En el círculo verde. Ok. ¿Se abre? Aquí hay otro. A ver. A ver, ponlo, ponlo. ¿No cabe? No sé. Pero ponlo bien. No, payaso, cállate. Con cuidado, Daniela. Con cuidado. Con cuidado. Espera. A ver. ¿Qué tenemos que hacer? Ya puse todas las... Cierra las cajas. Daniela. ¿Qué pasa? Está cerrando. No hay nada. ¿Qué vamos a hacer, Daniela? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hace nada. Se supone que tendría que hacer algo porque... No pasa nada. De error. De error. De error. A ver, pica el botón. ¿El botón de colores? Este amarillo. ¿El rojo, el rojo? No, pido. De error. No hace nada. Vamos a ver si alguien quiere. No, no. ¿El amarillo? De error. ¿Qué vamos a hacer? El payaso cada vez se ve que se está enojando más, Daniela. Tal vez pues tengo que hacerlo y todo al revés. A ver, pica esos botones. Sí, yo bien estoy. ¿Pierro? No, ven. Tiene que ser de este lado, yo creo. ¡Esto es, vamos, quieren! ¡No, no, no! Vamos, quieren, cántame. ¡Pierro! Daniela, yo creo que mejor hay que romper la puerta. ¡Pierro! A ver, tenemos que venir a buscarlos acá donde está el cuarto de máquinas. Y allá hay... ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un cubo ahí? Y aparte hay una puerta abierta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Daniela? ¿Me escucha? ¡Carla! ¡Mau! ¡Están allá adentro, Abby! ¡Están allá adentro! ¡Están allá adentro! ¡Intenta abrir, intenta abrir! ¡Carla! ¡Carla! ¡Abre, abre! ¡Carla! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Carla! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Hay que dejarme cerrarlo! ¡Cérrala! ¡Pero te tienes que ponerte aquí, Abby! ¡Ayúdame! ¡Tenemos que cerrarle! ¡Tenemos que cerrarle! ¡Mau, ¿qué sucedió? ¡Salió un payaso de allá adentro! ¡Salió un payaso de acuerdo! ¡Están sentando! ¡No! ¿Cómo es que el payaso llegó aquí al parque de San Polinesi? ¡No sé! ¡Pero tenemos que irnos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Pero si se sabe, Mau! ¡No, vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos!